Normalmente cuando se platica en alguna mesa redonda, alguna conferencia, conversatorio, se sale con frases hechas y aquí a mí no me va a quedar de otra, pero créanme, no es una frase hecha. O como dirían los sabios antiguos, me cae que no es una frase hecha. Es un honor, créanme, es un honor muy particular estar ahorita aquí. Yo he recorrido todo el país, lo digo rápido, todo, absolutamente todo el país. Y he hecho contactos y he platicado con mucha gente, pero en muy contadísimas ocasiones puedo estar en la mesa con dos personas que realmente son sensibles, son conocedoras de música en general, de jazz en particular. La mayoría de las personas en este país que están en los sitios o en los puestos donde se administra la cultura, la mayoría ha llegado ahí o por compadrasgo o por dedazo o por algún partido político que lo recomienda. Pero rara vez, muy rara vez, estos puestos culturales han estado en el alma y en las manos de gente que de verdad vale la pena. Y Eduardo Núñez y Alonso Hernández son dos personas de ese tipo. Es un orgullo, créanme, estar a su lado. Vamos a darles una clave. Bueno, y después de los formalismos y los formalismos, algunos comentarios rápido antes de hablar específicamente de la enciclopedia sobre algunas de las cosas que dijeron aquí ahorita, sobre todo Eduardo comentaba. Hice algunos apuntes, hago apuntes todo el tiempo, es mi chamba. Yo desde hace 26, casi 27 años, tengo una columna de jazz en un periódico que se llama La Tornada, allá en Ciudad de México, estoy en la sección, la jornada se divide en varias áreas, yo estoy en el área de opinión, a mí me pagan en el periódico por dar mi opinión sobre algún disco, sobre algún concierto, sobre alguna chamba X, y claro que me gusta, por supuesto que me gusta, y me gusta cuando me pagan más todavía, pero lo que más me apasiona, lo digo sinceramente, lo que más me gusta, lo que más me apasiona es investigar, es lo que más me gusta documentar, que es lo que se traduce en libros, me gusta, me atrae muchísimo estar escarbando en la tierra, moviendo piedras, para ver qué ha pasado con el jazz en este país durante tantísimo tiempo, es lamentable, lamentable y patético, que si los músicos de jazz, los músicos mexicanos de jazz han estado presentes durante toda esa historia, de hecho los músicos mexicanos han estado en Nueva Orleans, estuvieron en Nueva Orleans, antes de que el jazz existiera como tal, y esto está documentado, y documentado no nada más por el chauvinista de Malacara, esto está documentado por diferentes escritores de la época, incluso en su autobiografía, W.C. Handy, el célebre compositor del San Luis Blues, en su autobiografía, habla de los músicos mexicanos en Nueva Orleans, y de lo extraordinario que hacían música, y habla específicamente también, de Lorenzo Tío y de José Bascaro, que les enseñaba a estos dos músicos mexicanos, de la banda del octavo regimiento de caballería, esta banda fue a tocar a una feria de la Algodón, a fines del 19, mil ochocientos noventa y tantos, fue la banda, la mandó Porfirio Díaz, a una feria internacional de la Algodón, ahí iban Lorenzo Tío, José Bascaro, yo Bascaro, se quedó después, y tuvo tanto éxito la banda, que no sólo tocó en el stand o en el sitio, en la carpa de México, los invitaron a tocar en diferentes stands, de diferentes países, obviamente, bueno, Tío y Bascaro se dieron de baja, se quedaron en Nueva Orleans, y repito, en el libro de Latin Ting, también hablan de ellos, que les enseñaban cómo darle al saxofón, cómo darle al clarinete, cómo improvisar incluso ya, a los músicos chavales negros, así como ustedes de chavos, que poquito después, iban a salir con algo, a lo que le pusieron jazz, con doble S al principio, entonces, decía que es lamentable, patético, que si los músicos mexicanos han estado presentes desde entonces, en esto, que todavía conocemos como jazz, es triste que apenas estemos escribiendo la bitácora, que apenas estemos recuperando todas estas historias, todos estos haceres de los músicos mexicanos, porque han existido a través de todo el tiempo, a lo largo de los años, hay un, no una laguna de desinformación, hay un océano de desinformación sobre los músicos mexicanos de jazz en la primera mitad del siglo XX, casi no se sabe nada, ya a finales de los años 40, en los años 50, se empezó a hablar ya más concretamente de algunos, sobre todo gracias a la orquesta de Luis Arcaraz, que no era propiamente un jazzista, pero era, era un genio del marketing, de las melodías fáciles, y un genio para jalar a verdaderos maestros, en la orquesta de Luis Arcaraz se hicieron los primeros grandes jazzistas de jazz moderno en México, pero les decía que había, hay un enorme, un enorme océano de desinformación, en la primera mitad del siglo XX, porque el jazz era mal visto, el jazz es mal visto todavía por algunos orates, pero, sí, y lo peor es que son orates con mucho poder, pero bueno, en la primera mitad del XX, del siglo XX, José Vasconcelos, que era de un poder gigantesco, fue ministro de Educación y Cultura, fue además dentro del México postrevolucionario, una de las figuras políticas más importantes, se lanzó también como candidato a la presidencia, no ganó, se enojó mucho, se fue del país, pero bueno, tenía un poder político impresionante, repito, fue ministro de Educación y Cultura, y él detestaba el jazz, lo detestaba, y habló públicamente de eso. Y Lijutsi Monroy es una amiga mía, historiadora del Centro de Estudios Históricos de la UNAM, y me dice Lijutsi que no ha encontrado hasta la fecha un documento donde José Vasconcelos haya prohibido oficialmente el jazz, pero sí hay varios documentos, incluso las memorias del cuate este, donde habla pestes del jazz, que es un regreso al primate, y no sólo hablaba mal del jazz, hablaba mal del tango también, su nacionalismo exacerbado, hizo bastantes cosas, vas a los celos, habrá que hacerlo también, su campaña de alfabetización y otros etcétera, pero su nacionalismo exacerbado hacía que detestara el jazz, entonces, y el tango, si en estas fechas todavía, del siglo XXI, si un político importante en México hace X comentario, y en automático empiezan a replicar los pingüinos con el mismo comentario que hizo el político importante, imagínense lo que era en las épocas donde todavía se estaban peleando a balazos los cotos de poder en México, porque se creaban balazos, no digo que ahorita no se haga, pero este, era un poco peor todavía, entonces, si alguien tan importante, como Vasco José nos decía, que el jazz apestaba, entonces, todos repetían que el jazz apestaba, nadie seguía, nadie seguía, pero los músicos seguían de jazz, los músicos musicales seguían tocando jazz, yo me eché un clavado hemerográfico, no por mucho tiempo, porque no hay manera, no hay presupuestos, no lo financia nadie, los días se obsesionan en terminar cada 24 horas, y entonces no se puede hacer mucho, pero sí me eché un pequeño clavado a fondos hemerográficos de principios del siglo XX, de mediados, principios, y de repente en algún anuncio de X graduación, o alguna boda, alguna fiesta, encontré tres o cuatro veces abajo que decía, y orquesta de jazz, así, pero con unas letritas al final de la invitación, era todo lo que se ha dado, por eso, me da tanto gusto que estén ustedes aquí, estudiando eso, no son ustedes gente normal, estoy de eso seguro, y qué bueno, qué bueno que no sean personas normales, qué bueno que no quieran ser otro ladrillo en la pared, como decía Ben Flores, qué bueno, qué bueno, es para ustedes, no son gente normal, y aquel de atrás que está aventando, no sé si bonitas, o papelitos rojados, además de normal, es negativo, que anormal es negativo, con los comentarios que hizo el doctor Eduardo Núñez, hablaba de los grandes conocedores del jazz, decía que yo soy de los más grandes, y no es por falsa modestia lo que voy a decir, créanme que no, 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 gracias Eduardo, lo que sucede es que trabajo mucho, eso sí, trabajo a madres, en México hay muchísima gente, o mucha al menos, le quitamos elísima, hay mucha gente que sabe mucho de jazz, de veras, mucho, muchísimo de jazz, y sabe mucho de jazz, no sólo porque sepa las diferentes corrientes, o conozca las historias del quinteto de Miles Davis, o donde dejó la pelota John Coltrane, manejan muy bien todo lo que es el concepto, todo lo que es la gramática, los códigos jazzísticos, conozco yo mucha gente de ese tipo, en todo el país, repito, he recorrido el país, y que en todo el país hay gente, pero no se dedican a esto, porque el nivel socioeconómico, su nivel socioeconómico bajaría en automático, y no lo hacen por lo mismo, hay poca gente, hay realmente poca gente, libros que hablen sobre el jazz en México, hasta ahorita, son trece, trece libros, y nueve los he escrito yo, porque, por necio, eso es lo que yo, a mí me preguntó una pareja, hace años, unos chavales, eran novios, parece, estaban haciendo una maestría, en la universidad, del Valle de México, o en la Náhuac, una universidad particular, y habían, escogido, el jazz en México, como tema, entrevistaron a varias personas, músicos, y a mí también, me preguntó ella, en determinado momento, cómo se le hace, para que, se pueda dedicar, a escribir sobre jazz, en un país como este, y en automático, le contesté a la chavala, que lo primerito, lo primerito, y esto ya lo he escrito, que lo primerito, era hacerte a la idea, que ibas a ser pobre, toda la vida, que era lo primero, y que después de esto, era ya sencillo, porque solo era de leer mucho, de escuchar mucha música, y de darle cierto ritmo, a tus frases, y a tus oraciones, habló Eduardo, también de los pioneros, aquí hay que hacer, un apunte, rápido, hicimos un, un homenaje, le entregamos, reconocimientos, a los pioneros, del jazz en México, a algunos, los tuvimos que entregar, a familiares, porque ya habían fallecido, en 2005, hicimos ese homenaje, en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal, del Palacio de Bellas Artes, allá en Ciudad de México, cuando hicimos esto, por cierto, había pasado, treinta y tantos años, treinta y cuatro, treinta y cinco años, de que los músicos mexicanos, de jazz, no podían tocar, en esa sala, en la sala principal, del Palacio de Bellas Artes, no me acuerdo, Juan Gabriel, se estuvo en el Palacio, ah, Juan Gabriel, no, y por cierto, Juan Gabriel, el ratón, un estupendo, trompetista, trompetista de jazz, en ese homenaje, que le hicimos a los pioneros, estaba yo con el ratón, en la puerta trasera, y cuando le comenté, que hace treinta y tantos años, que los jazzistas mexicanos, no tocaban en la sala principal, pinche bravón, le dice, le dice, no, yo sí toqué aquí, en el homenaje, a Juan Gabriel, y le dije, bueno, ok, sí, también, pero yo me refiero, que los músicos, de jazz, no habían podido tocar ahí, con su propuesta, música, pero, Gustavo Rivero, autorizó, que se le hiciera, en la sala principal, ese homenaje, a los pioneros, entonces, también me dio carta blanca, para invitar a los grupos, que yo quisiera, él no se enteró, Gustavo Rivero Weber, no se enteró, hasta el día, en que vio, el cartel, el player, como le dicen ahora, quienes iban a tocar, invité, a gente, que tenía mucho poder, de convocatoria, con el público, como Iraida Noriega, Eugenio Tuzén, Héctor Infanzón, Diego Maroto, Rubimón, y bueno, en fin, gente, con mucho arrastre, en ese sentido, pero también invité, un grupo de, de frikias, de excelencia, de veras, de excelencia, no cualquiera toca frikias, bueno, sí, muchos tocan frikias, pero muchos, solo son farsantes, para, para tocar realmente frikias, necesitas, primero, dominar bien el jazz, dominarlo, y hay cuates, que se compran su sash, y empiezan a hacerlo chillar, y dicen que salgan siendo frikias, pero bueno, esa es otra plática, que en algún otro momento, haremos, pero de los pioneros, que es a donde iba, de lo que mencionó Eduardo, cuando hicimos esto, cuando Rivero Weber, me autorizó este homenaje, saqué la lupa, y empecé a averiguar, sobre los pioneros, a los que se les iban a entregar, reconocimientos, y ninguno de ellos, ni uno solo, había nacido, en la ciudad de México, bueno, lo que era el distrito federal, ni uno, todos, los pioneros, los grandes pioneros, y me emociona decirlo, me emociona de veras, miren, eran de diferentes ciudades del país, que habían tenido que llegar, al distrito federal, para poder desarrollar, una carrera como yazistas, por el maldito, centralismo, que se vivía, en el país, y que venía desde, siglos atrás, desde los aztecas, ese centralismo, había imperado, seguía imperando, por fortuna, desde hace unos 20 años, o un poco más, ese centralismo, se ha ido diluyendo, ahorita como que, como que quiere regresar, ojalá que no lo logre, esperemos que no lo logre, pero hay algunos necios, bueno, en fin, también es otra plática, hace 20, 25 años, se fue diluyendo, este centralismo, y entonces, los músicos, que querían hacer jazz, pudieron quedarse, en sus ciudades, natales, y así, surgió todo esto, y gracias a ello, pude yo, no retar, sino decirle, a las autoridades, culturales, en 2015, que no había, un solo lugar, en el país, donde no hubiera jazz, que no había, un solo estado, de los 32, bueno, de los 31 estados, y el distrito federal, donde no hubiera, grupos de jazz, y públicos de jazz, me lo creyeron, a medias primero, pero cuando les dije, que lo podía comprobar, con hechos, con artículos, que yo mismo, había publicado, en diferentes partes, me financiaron, un libro, que se llamó, Atlas del Jazz, en México, en ese atlas, yo, no me costó mucho trabajo, porque yo ya había, repito, por enésima vez, yo ya había recorrido, México, entonces conocía, en todas partes, a músicos, de jazz, y a gente, que promovía el jazz, entonces, solo recapitulé, todo eso, cuando se publicó, ese atlas, venían, todos los lugares, donde se tocaba jazz, no clubes de jazz, exactamente, porque, la mayoría, de los lugares, en este país, donde se toca jazz, se toca jazz, dos veces, tres veces a la semana, hacen al lado, una mesa, unas sillas, y ahí se pone el grupo, y tocan jazz, pero vale mucho la pena, por supuesto, y es agradecible, a más no poder, que los propietarios, de esos bares, de esos restaurantes, metan grupos de jazz, una, dos, tres veces por semana, clubes de jazz, en forma, hay pocos, hay pocos, pero bueno, por ahí hay, bueno, entonces, apareció el atlas, de jazz en México, estaban los lugares, y los clubes, de jazz, estaban los festivales, que también andan, por todo el país, y estaban los programas, de radio, los programas, de radio, que eso sí, en absolutamente todas partes, había mínimamente, un programa, dedicado al jazz, por profesionales, y bueno, también incluía, evidentemente, pequeñas historias, de cada estado, de cómo había llegado el jazz, cómo se habían sostenido, las broncas, contra las que se tenían, que enfrentar, y esto le gustó, a las autoridades culturales, les gustó, independientemente, de si les gusta, el jazz o no, no todos son, como estos dos personajes, créanme, en la mayoría, de los casos, de vez en cuando, se les prende, una lucecita, que les dice, que el jazz, también es cultura, y entonces, organizan festivales, de a 10 centavos, invitan a algunos grupos, y todavía quieren, que los grupos, les hagan reverencias, porque los invitaron, y les pagaron 15 centavos, bueno, les gustó, sobre todo, porque, repito, pudieron ver, que lo que habían financiado, en un atlas, en un libro de jazz, había llegado, absolutamente, a todas partes, entonces, eso lo pueden ellos, capitalizar, políticamente, y me dijeron, ¿qué sigue maestro? y les dije, bueno, mira, si te das cuenta, que no lo creo, pero les dije así, si te das cuenta, no hay un solo disco, en el atlas, solo vienen, clubes, lugares, programas de radio, historias, festivales, pero no viene, un solo disco, porque, hubiera sido imposible, hacer, una selección, aunque fuese mínima, de discos, toda selección, implica en automático, una exclusión, entonces, no lo pude hacer, no hay discos, en el atlas, del jazz, en México, lo que sigue, entonces, la secuela natural, es una enciclopedia, fonográfica, de jazz, les dije, recuerdo, que les dije, Tawada, dice, una enciclopedia, de atiro, dice, ¿hay tanto jazz, para una enciclopedia? le digo, sí, hay más jazz, de lo que te imaginas, aquí en este país, dos o tres días, después, de esa plática, ahí en su oficina, me habló uno de sus asistentes, y me dice, maestro, ya está, el presupuesto, el presupuesto, para que haga usted, su enciclopedia, ya se autorizó, y se autorizó, en los términos, que usted, nos propuso, que fuera, un libro, de lujo, todas las páginas, de papel, y cuché, todas a color, le costó, un poco de trabajo, discutirlo, a don Santiago, con la gente, del comité, porque, le decían, que con el presupuesto, que, iban a autorizar, en lugar de hacer, dos, volúmenes, se podían hacer, cuatro, pero, que fueran, en blanco, y negro, y en papel, bon, después, hablé, ya otra vez, personalmente, con Tawada, y, le dije, sí, por supuesto, que se podrían hacer, cuatro volúmenes, con ese mismo dinero, si, en lugar de papel, cuché, y todas las páginas a color, y los pusiéramos, en blanco y negro, y en papel, y otra vez, podríamos hacer, ocho, si lo hacemos, en papel estraza, pero, de lo que, así se lo dije, pues, ya había confianza, con este cuartel, pero, digo, de lo que se trata, y esto fue bien serio, cuando se lo dije, es de hacer un homenaje, a los músicos, de jazz, en México, porque, nunca, nunca, en este país, han valorado, a los músicos, que tocan jazz, nunca, ni siquiera, tienen una idea, remota, o cercana, de lo que, tienen que sacrificar, los músicos, para poder seguir, tocando jazz, en este país, porque, en este país, los músicos de jazz, además de ser músicos, arreglistas, compositores, tienen que ser, sus propios representantes, sus propios secres, sus propios agentes, de prensa, sus propios rodis, sus propios ingenieros, de sonido, todo, tienen que hacerlo, y lo hacen, con tal, de seguir tocando jazz, porque, eso es una necesidad, del alma, bueno, además que son necios, pero, por eso, está jazz vivo, por eso, está jazz vivo, en este país, pero, nadie lo ha valorado, entonces, dame chance, de hacer un homenaje, en, en unos libros, de ese, de ese tipo, me acuerdo, incluso, algunos compañeros, me decían, cuando les dije, que ya, se había autorizado, me decían, que estaba yo, loco, los más cercanos, me decían, pinche malacara, y hasta te la crees, pero, se logró, salieron los dos primeros volúmenes, con las mismas características, de la letra A, esto es en orden alfabético, de la letra A, a la letra J, casi toda la J, no alcanzó para toda la letra, el volumen 3, va, de, la letra J, al inicio de la letra R, o R, y aunque, después, ya, lo propuse, con las nuevas autoridades, para cuatro volúmenes, me he dado cuenta, que mínimamente, se van a necesitar, cinco, cinco tomos, porque hay muchísimo jazz, muchísimo, yo pensé ingenuamente, que conocía, la enorme mayoría, de lo que existe, de grabaciones de jazz, pero una vez, que saqué la lupa, con calma, me di cuenta, que hay cosas, que están en diferentes, partes del país, no sé por qué, lo hagan algunos músicos, pero lo hacen, algunos músicos, ellas sacan su disco, y se sienten satisfechos, con que ese disco, lo conozcan, sus cuartes, sus parientes, la inmediatez geográfica, a veces, de alguna ciudad cercana, pero no le hacen, mayor promoción, entonces, se quedan, los discos, en sus, escritorios, o en cajas, y, he seguido, reconociendo, todavía, hace un mes, fui a presentar, este volumen, tres a Cuernavaca, y un músico, excelente, un bajista, excelente, me regaló, un disco, que había sacado, hace seis años, y le dije, y este disco, güey, ¿por qué, hasta ahorita? Dice, pues, no, pensé que te fuera a interesar, y le digo, ¿por qué crees que no me fueran a interesar, güey? Dice, no, pues, no sé, así, no, y así como, hay varios, en todo el país, yo sigo descubriendo, unos discos de jazz, algún psicólogo, algún buen psicólogo, podrá, en algún momento, decirme, ¿por qué esta tendencia, a no promover su música? Dijo Eduardo, con la filarmónica, llegan muchos músicos, muchos músicos de filarmónica, han catapultado, el jazz en diferentes partes del país, músicos europeos, sobre todo, que tocan en filarmónicas, son jazzistas, simultáneamente, hablaste de Álvaro López, que toca con Luis Miguel, acuerdan que tocó, perdón, y sí, 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 muchos músicos de jazz, andan en esto, en el sacrosanto hueso, que no tiene absolutamente nada, hermano, hay policías del jazz, que andan, siguiéndole la huella, a los que tocan, el hueso, a los que tocan con músicos, con Luis Ero, bueno, es que, de los primeritos, de los primeritos, es excelente, de los primeritos, pioneros, importantérrimos, así, de referencia en este país, Chilo Morán, él fue músico de José José, y director artístico de José José, durante años, durante años, Mario Patrón, con Gloria Ríos, se ponía a bailar rock and roll, también, en fin, no tiene absolutamente nada de malo, pero los policías, del jazz, los radicales, hay radicales en todo, andan, cuando Héctor Infanzón, acompañó a Ricky Martin, a una gira mundial, hace como 20 años, o tal vez un poco más, se le fueron encima, dos, tres onzos, y cuando, platiqué yo, después de esta gira, con Héctor, nos estábamos echando unas, chelas, me dice, lejos, de avergonzarme, y me siento orgulloso, de esta gira, dice, aprendí muchísimo, Antonio, como no tienes idea, aprendí, lo que, no había aprendido en años, lo aprendí en una gira de meses, me acuerdo que, audicionaron a varios pianistas, en Los Ángeles, para esta gira de Ricky Martin, y unos tocaban muy bien, en la, la música, frontillana, otros tocaban muy bien, la balada, otros tocaban muy bien, el rock and roll, pero, ninguno le podía dar a todos, tocaban bien el swing, ninguno le podía dar a todo, hasta que un cuate, le dijo, al consejo este de producción, que en México, había un cuate, que se llamaba, Héctor Infanzón, le, lo, lo llamaron, lo adicionaron, y de inmediato, lo contrataron, porque, podía hacer bien todo, y aprendió mucho más, bueno, pero eso es, por el rollo de, de la policía, y esta red de conciertos, que también mencionaste Eduardo, eso es excelente, lo que están haciendo, de andar por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por todos estos lugares, era, era, lamentable, cuando estaba haciendo, el Atlas de Jazz en México, darme cuenta, que los músicos de Monterrey, no, los jazzistas, no sabían lo que estaban haciendo, los músicos de Mexicali, que, que, queda, de Saltillo, perdón, que queda, a, a dos horas o media, Monterrey de Saltillo, no sabían que, y había, estados, como Guanajuato, donde los músicos de León, por ejemplo, no sabían lo que, estaban haciendo, los jazzistas, de Celaya, o lo que estaban haciendo, los jazzistas, de San Miguel, era, lamentable, que esto que están haciendo, estas redes, como mencionaste, de conciertos, es, es, sensacional, felicitarlos a ustedes, ya se dieron un buen aplauso, yo lo iba a proponer, pero se lo dieron ustedes, sonitos, que bueno, y, y a cualquier pregunta, que tengan, esto de, las redes, es bien importante, créanme, créanme, es bien importante, que se comuniquen, que haya una interrelación, entre todos ustedes, cuando apareció, el Atlas, del Jazz en México, algunos de los clubes, que estaban ahí, en el Atlas, que se nos llaman, en el Atlas, ya no existían, incluso, algunos programas, de radio, también, ya habían desaparecido, cuando salió, el libro físico, lo que se necesita, y me lo han dicho, en diferentes ocasiones, es que Atlas, se suba a internet, que se haga, un Atlas, digital, para poder, estar actualizándolo, al menos, cada mes, pero, este, en algún momento, lo haremos, me insiste mucho, mi hija, me regaña, mi hija, cada vez, que estoy, yo ya, estoy trabajando, ahorita, por ejemplo, en el volumen 4, de la enciclopedia, y cuando entró, a mi estudio, hace unas semanas, me dice, ¿qué haces para? le digo, ya estoy en el volumen 4, pero, ah, qué buena, así me dice, ah, qué buena onda, qué rifado, dice ella, qué rifado, y el Atlas, digital, bien, ¿verdad? y le digo, sí, digo, en algún momento, lo voy a hacer, digo, nada más que, ahorita, ando, no, es que ya, y me empieza a regañar, la sonza, digo, acuérdate que soy tu papá, güey, y se sale, nada más, pero, en algún momento, vamos a hacer el Atlas, digital, algunos apoyos, lograremos en algún momento, pero, lo más importante, repito, lo más importante, es que existen ustedes, en serio, no lo digo de boquiflojo, les aseguro que es, lo más importante, que estén ustedes, porque, tarde o temprano, no pienso morirme mañana, ni la semana que entra, pero, pero tarde o temprano, nosotros nos vamos a ir, entonces, necesitamos que las nuevas generaciones, sigan tirando, tire pa'lante, que empujan atrás, decía el compañero Serrat, es, es bien importante, que, la comunidad, siga creciendo, en esto, que todavía, conocemos, y reconocemos, como ya, y que, estén ustedes, contagiados, y ojalá, que nunca, se les quite el contagio, qué bueno, que están contagiados, de esta bendita locura, muchas gracias, buenas tardes. Gracias.